El auto Flamero, el auto de Lars, el auto chino, el esposo del turco, el auto de Tony, el auto de Lidl, el auto de Lidl. El auto Flamero, el auto de Lidl, el auto de Lidl. El problema es que acá todos se tiran todos con ratos y que la cagada en continuidad, que la cagada en arte, que las ropas se rascan, los dientes salen volando. Son planos de cada uno de ellos que en realidad se están arrojándose a la pelea, hacia el centro del lugar, saliendo del cuadro. Yendo hacia la urna, en realidad, que está en el centro. Imagino estar ahí como cerca. ¿Me podría hacer un poquito de agua, por favor?